y nos encontramos en Plaza del Norte en Atillo en la quinta audición de Miss Universe Puerto Rico 2012 así que vamos a ver qué pasó. Tú quieres saber qué es Skinny Cow, vamos a ver. Cuéntanos qué es Skinny Cow. Pues mira, tenemos Skinny Cow que son los nuevos mantecados de Neslet, bajo en calorías, en grasas, también contienen fibra y pues nos podemos dar el gustosito sin engordarlo. Y este es el fabuloso mantecado de Skinny Cow. Yo lo estuve esperando tanto, con tantas ansias, que yo creo que me lo voy a comer. Yo creo que después les voy a dejar saber cómo es que sabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a continuación el desfile de modas de JCPenney con las candidatas preseleccionadas de Miss Universe Puerto Rico 2012. Recuerda que JCPenney es moda para todos, estilo solo tuyo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y nos vemos este próximo fin de semana, el sábado 11 en Plaza Centro Caguas y el domingo 12 en Plaza del Caribe en Ponce. ¡Los esperamos!